muy buenas a todos gente bienvenidos a un nuevo vídeo hoy ha salido este nuevo sbc fuerza y disciplina por este evento de food carnival por este carnaval de ultimate team vamos allá vamos a tener la solución más barata sin lealtad está en torno a las 6.800 7.000 monedas así que vamos allá nos dan un sobre de 25.000 no es tan rentable como otras veces que no salía de sbc por 6.800 7.000 monedas 8.000 monedas y nos daban sobre de 45.000 de 50.000 bueno pues esta vez no es tan rentable 6.800 monedas sobre de 25.000 nos piden dos jugadores de bélgica seis jugadores máximo del mismo país seis máximo de la misma liga valoración 79 química 90 así que vamos allá en portería vamos a poner a marquet y marquet y federico marquet y lateral izquierdo vamos a poner a juri ribeiro vaya me equivoco juri ribeiro aquí está lateral izquierdo pareja de centrales vamos a poner a zucanovic zucanovic media 75 le va a acompañar romagnoli romagnoli media 82 lateral derecho va a ser rosettini este chicos este lateral bueno he puesto un defensa cualquiera pero lo podéis cambiar por otro defensa cualquiera de la calcio puede ser un defensa cualquiera o un lateral izquierdo italiano importante este jugador está en torno a las 800 monedas o sea que podéis cambiarlo por cualquiera en el m y vamos a poner a zuccovic zuccovic media 78 mcs van a ser radoja radoja por aquí y va a ser lobotka lobotka de media 78 también de md va a ser ya no usar ya no usar a man ya no usar media 78 sd segundo delantero va a ser carlos vaca y delantero centro importante va a ser patsuballi pero tenemos que poner el del valencia de media 81 y con estos chicos ya estaría valoración 79 química 91 bueno yo tengo química 91 porque tengo ese romagnoli pero debería de dar química 90 justo así que lo dicho el lateral derecho importante si sube un poquito de precio cambiarle por otro por otro defensa de la serie a italiano o por un lateral derecho italiano por lo demás yo creo que todo así si os sale así veis que va subiendo un poquito el precio intentar hacer sniping o llevaroslo por puja así que nada chicos 6800 monedas 7000 más o menos espero que os haya gustado que os sirva este esta plantilla espero que dejéis un like compartáis con los colegas por ahí por instagram o por twitter y os suscribáis al canal chicos que es totalmente gracias me ayudaréis un montón así que nada un saludo y suerte en el sobre hasta la próxima no